Nos hemos acercado a la calle Camilo José Cena... ...en la zona de Avenida de América de Madrid... ...donde los fuertes vientos que atraviesan la capital... ...de unos 80 km por hora aproximadamente... ...han colapsado toda la ciudad. Esta incidencia ha provocado el corte de la A2... ...lo que ha provocado a primeras horas de la mañana... ...hasta 15 km de retenciones a la altura del kilómetro 18... ...asimismo ha provocado problemas en la carretera de Barcelona... ...entre los kilómetros 4 y 7 en la entrada de Madrid... ...entre Canillejas y Avenida de América... ...así como en los kilómetros 12 y 16 a la altura de San Fernando. Por ahora no se sabe cuándo podrán abrir las vías... ...ya que los bomberos están esperando a que se normalice... ...la velocidad del viento para poder quitar la valla. ¿Qué dificultades has tenido para acceder a esta zona? Todas, he tenido que dar mogollón de vueltas... ...mogollón de vueltas, está todo cortado. Me he dado la vuelta por todo Madrid... ...no encuentro ningún acceso para entrar a la calle Canille... ...que voy yo y... ...está cortado por la M30 y me devuelven por aquí... ...y otra vez está cortado. Porque estoy negro, que llevo 3 horas dando vueltas aquí... ...para llegar a Padre Claret y soy incapaz... ...pero vamos, estoy ya desesperado... ...porque por muy mal vueltas que me dan... ...le pregunto a unos guardias... ...me mandan que vaya por un lado, otros por otro... ...y ninguno tiene ni puñetera idea. ¿Y qué te parece que tardan tanto tiempo en arreglar la valla? Me parece increíble, me parece increíble... ...que se tienen toda la mañana, desde ayer que lo sabían... ...que estaba por la noche ya así, por lo visto... ...empezaron a dar problemas... ...y que llevé todo esto parado, vamos... ...o sea, cortada Nacional 2 esta mañana... ...a altura del nudo Isai Hauer... ...y así todo el día, o sea que... ...fatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!